Aston Martin reaparecerá en la Fórmula 1 en 2021. El equipo británico regresa a la máxima categoría de la mano de la estructura del antiguo Racing Point. Mientras continúan las preparaciones para el inicio de temporada, su director principal, Otmar Safnawa, dio una entrevista en la que habló sobre los objetivos de la escudería para este año y otros temas como la llegada de Vettel. Hoy en Motorsport Daily repasamos qué fue lo que dijo el director de Aston Martin de cara al inicio de la campaña. Además revisamos otras noticias destacadas de la semana. Uno de los equipos que mayor expectativa genera previo al inicio de la temporada 2021 de F1 es Aston Martin. La inyección económica a la llegada de Sebastian Vettel y el soporte técnico que les dará Mercedes hacen que los objetivos de la escudería sigan creciendo. En 2020 el antiguo Racing Point finalizó cuarto en el campeonato de constructores, aunque era claro que tenían el tercer auto más rápido de la parrilla. Lauren Sestrol afirmó que quieren ser campeones en el futuro, pero por ahora tendrán que ir de a poco y en una entrevista con RTL, el director principal, Otmar Safnawa, ratificó cuál es el objetivo que tienen para 2021. El año pasado nos fijamos en el tercero toda la temporada. Quizás McLaren pueda señalar algo de mala suerte que tuvieron, pero no creo que estuviera ni cerca del nivel que teníamos. Deberíamos haber sido terceros. Así que este año tiene sentido para nosotros enfocarnos y apuntar nuevamente a ese lugar. Hay que ver cómo vamos. Segundo también sería genial. Si podemos llevar la pelea a Red Bull y Mercedes, eso también sería bueno. Safnawa concluye este tema con cautela asegurando que si bien les gustaría estar en la pelea con Mercedes y Red Bull, la realidad es que ahora estos equipos siguen un paso adelante y el objetivo principal continúa siendo el tercer lugar. Añadiendo que esperan poco a poco progresar para aspirar con mayor regularidad a poles, victorias y podios. Por otro lado, la llegada de Sebastian Vettel genera bastante expectativa. El alemán tetracampeón del mundo cerró su capítulo con Ferrari y espera resurgir junto a Aston Martin. Safnawa habló sobre la llegada del experimentado piloto y el cómo se ha sentido con el equipo. Sebastian ya ha conducido en el simulador y nos ha dado algunos comentarios. Es todo lo que esperábamos de él. Es un verdadero profesional. Un cuatro veces campeón del mundo y puedes ver por qué. Él trabaja muy duro. Hace preguntas y tiene una gran cantidad de conocimientos. Seb está más motivado que nunca. Es muy fuerte, es muy curioso. Nos hace muchas preguntas. Compara cómo trabajamos y cómo hacemos nuestro trabajo aquí con lo que ha aprendido en el pasado. Quiere saber más y más. Quiere ayudar al equipo a mejorar en todos los aspectos. Quiere divertirse en la Fórmula 1 y para él divertirse significa ser competitivo y sentirse bien. Entonces puede conducir al nivel del que es capaz. Sebastian Vettel espera volver a encontrar en 2021 ese apoyo final que le faltó en Ferrari. El alemán ve con buenos ojos el progreso del equipo y está bastante motivado en cuanto sabe que Aston Martin le proporcionará grandes herramientas y además le demuestran confianza total. Para este año el auto británico llevará la parte trasera del Mercedes campeón de 2020, lo que significa algo positivo en términos técnicos para el tetracampeón. Una cola más estable que se acerca a su estilo de manejo y le permitirá exprimir al máximo el auto para tratar de volver a su mejor nivel. Aston Martin dio sus objetivos. ¿Cómo creen que le irá al equipo en 2021? ¿Qué puesto tendrán? ¿Lograrán podios o victorias? Dejen sus opiniones en los comentarios. Ahora vamos con las noticias rápidas. Ferrari confirmó que no ingresarán como fabricante a la IndyCar. La marca del cabalino sostuvo conversaciones con Roger Penske para convertirse en el tercer proveedor de motores de la categoría a partir de 2022. Sin embargo, según aseguró Mattia Binotto, luego de concluir con las discusiones, determinaron que a corto plazo Ferrari no hará su incursión en dicho campeonato y aunque dejó abierta la puerta para el futuro, quieren concentrar sus recursos para su proyecto dentro de la F1. Rich Energy, aquel polémico patrocinador de Haas en 2019, afirmó que la próxima semana anunciarán una noticia relacionada con un supuesto regreso a la F1. A pesar de todos los líos en los que se ha visto envuelto, William Story sigue intentando volver a la categoría y aunque hay quienes relacionan al equipo Williams con esta marca, no hay nada claro y habrá que esperar unos días para saber qué es lo que están tramando. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.